Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un guayabo moral. Sí, les hablo de la borrachera que se metió el senador del pacto histórico, Alex Flores, y que lo condujo a hacer una bochornosa escena. ¿Pero colombianos? ¿Está cansado? No, no. Mira, estamos tratando... Ya. No, grave, 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 grave. Grave, grave, porque el señor es senador, entonces uno tiene que venir y dejarse irrespetado a usted. No, señor. Todo ocurrió el pasado 2 de septiembre en la madrugada en las puertas de un hotel en la ciudad de Cartagena de Indias, en donde se encontraba hospedado el senador que, al parecer, estaba intentando entrar al mismo con una persona que no estaba registrada en el hotel y, por lo tanto, no lo dejaron ingresar. Entonces no seas tan sapo, cabrón. Quédate callado. Dale, dale, dale. ¿Ya? Vamos a reforzarnos. Aquí los cartageneros y personajes como ustedes se acostumbraron a faltarle al respeto a la gente. Surgen varias preguntas. ¿Por qué el hotel no dejó ingresar al senador acompañado? ¿Es que acaso había algo irregular? ¿Se estaba cometiendo algún delito? ¿La policía estaba ahí desde el comienzo de la escena? ¿O la tuvieron que llamar como consecuencia del escándalo que se formó por no haberlo dejado entrar acompañado? El senador agredió, maltrató e insultó a los policías que se presentaron a la puerta del hotel para controlar la situación. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Asesino? ¿Asesino? ¿Cuántale, Colombia? ¿Cómo mataste a los pelados inocentes? ¿Cuántales? ¿Wuyo? ¿Le cuesta que fui yo? ¿Cuántale, que tú haces parte? ¿Ah? ¿Que usted no diga que fui yo o yo? ¿Un asesino? Usted es el senador, pero a mí me respeta. ¡Fégueme para que vea usted! ¡Fégueme! ¡Fégueme! ¿Es la primera vez que un senador de izquierda desprestigia, abusa e insulta a la Policía Nacional? No. Recordemos estas palabras del senador Gustavo Olívar. Malditos policías. Cerdos policías. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pero ni la policía ni el ESMAD tiene autorización para quitarle ojos a nuestros jóvenes ni vida a los manifestantes. La hoy senadora María José Pizarro, en el Capitorio Nacional. ¡Tú en su esputa! ¡Revélelele! Esa manía de insultar a la institución es bastante frecuente en la izquierda. El senador Alex Flores fue duramente criticado, todavía en un estado de alicoramiento. Le dio una entrevista a Blu Radio, en donde dijo que él no tenía que ser ejemplo de nadie, que a él lo habían elegido para hacer las leyes de Colombia. Esto dijo al respecto aquí en Vicky en Semana. Yo me acosté como a las cuatro de la mañana, la entrevista me la hacen sobre las nueve y pico, seguramente con Guayabo y todavía con el shock. Porque imagínate tú levantarte y darte cuenta de lo que acaba de pasar, de lo que vas a tener que enfrentar. Ese shock, lo primero que hace es que uno se defienda y que trate de alguna manera de negar un hecho de que el primero que siente vergüenza es uno mismo. Con el pasar de las horas, las explicaciones empezaron a cambiar. Pasó de dejar de decir que él no era ningún ejemplo a emitir un comunicado diciendo que Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento en los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2022 en la ciudad de Cartagena. No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mi disculpa. El equipo de comunicadores y de asesores del senador Alex Flores no quedó muy contento, incluso la izquierda en general. Entonces dijeron no, hay que hacerlo más y mejor. Apareció entonces un video del senador ofreciendo nuevamente disculpas y contando detalles de su vida personal que explicarían la razón de fondo de la borrachera. Hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba a aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecer. Yo he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que desde un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país, denunciando falsos positivos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que me ha encargado mucho emocionalmente, especialmente en las últimas semanas. Con esto, la izquierda rodeó de inmediato al senador Flores. Los líderes de ese sector político empezaron a mandar mensajes que qué gallardía, que eso era un hombre de verdad, que qué gran ejemplo reconocer los errores, que lo respaldaban, que va a salir adelante y que creen en él. Sin embargo, se pregunta uno, ¿actuará la Comisión de Ética del Pacto Histórico ante este bochornoso evento? El discurso de odio tiene consecuencias muy graves. Ese mismo día, el de la borrachera y el escándalo del senador Alex Flores en el Huila masacraron a siete policías. El AMPA, los grupos armados ilegales y el narcotráfico saben que les van a otorgar perdón social y que a las Fuerzas Armadas las están debilitando. Entonces, ¿actúan en consecuencia? Muy contradictorio, porque esos mismos líderes que en el pasado le han dicho a la policía cerdos y asesinos, ese día salieron a rasgarse las vestiduras y a lamentar el asesinato de los policías. Entonces, ¿al fin qué? El senador fue denunciado por los policías agredidos y en la rectificación solicitada, el senador ofreció perdón. Así fue el show. Digo, el perdón. Estenderle mi respeto y un gesto nuevamente de disculpas, hermanos, por todo lo que ha pasado. Mi amor, ¿qué? Nuevamente, Doc, porfa. Dígame. Nuevamente para que... Acá no lo lograron. Después de este nuevo episodio de los integrantes del pacto histórico, hay que decirles que tengan cuidado con el trago porque, al parecer, les cae mal. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Y aunque todo el mundo es libre de hacer con su vida privada lo que quiera, pues los cogen mal parados y entonces les toca empezar a dar muchas explicaciones. Senador Flores, es de humanos equivocarse, pero es muy importante ofrecer perdón. En el camino de la rehabilitación viene un proceso emocional muy importante que va a demandar de usted un gran esfuerzo. Y le deseamos que por su salud mental, emocional y espiritual y la de su familia, le vaya muy bien. Sin embargo, también esperamos que nunca más vuelva a insultar a las instituciones del país, a nuestros policías y soldados. Respételos. Y dé ejemplo, porque como senador de la República, como ministro de Estado o como el propio presidente, es un honor estar en esos cargos de tan alta dignidad que merecen ser respetados porque representan un mandato popular. Y la democracia no se pisotea con delirios de poder. Ah, y no se le olvide que el esquema de seguridad que le pagamos con los impuestos de los ciudadanos pues no está para cuidarle las borracheras. Y ojalá algún día podamos conocer las razones por las cuales el hotel no lo dejó ingresar acompañado. Es que yo creo que ahí es donde está el origen de todo este episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!